Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor Y esos tramas no me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan Y ahora tú llegaste a mí, amor Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Y ahora tú llegaste a mí, amor No, sin previo aviso, sin un permiso, como si nada Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan Cuando callan Ahora tú llegaste a mí, amor Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú llegaste a mí, amor No, no Siempre me aviso, sin un permiso, como si nada Ahora tú llegaste a mí Y ahora tú llegaste a mí, amor Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú llegaste a mí, amor Sin previo aviso, sin un permiso, como si nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que se sabe si un amor es verdadero